Cartagena y todo el patrimonio que tenemos en Cartagena van a ser protagonistas, junto a la arqueología romana de Mérida y de Tarragona, de la próxima guía que va a publicar la prestigiosa editorial especializada en arte romano Visión. Italia, Grecia, Turquía son países que ha difundido hasta ahora en sus importantes guías la editorial Visión. Al pensar en España, para la próxima publicación que están elaborando, la doctora Lucrecia Húngaro pesó precisamente en Cartagena, en Cartagonova, como principal foco de patrimonio romano en nuestro país. Junto a Tarragona y Mérida, Cartagena va a protagonizar esta guía que será publicada en todo el mundo por la editorial de referencia. Yo conozco Cartagena hace muchos años y está siendo una de las ciudades más importantes de España por el valor de su patrimonio y también por la función respecto a la ciudad, a los ciudadanos, que este patrimonio ha siempre de más. Porta bienestar y esto me parece una cosa importante. Aquí tenemos un buen ejemplo de evolución de un foro público importante, con todos sus edificios. Entonces, tenemos la posibilidad de entender cómo funcionaba un espacio público de esta ciudad, que era una ciudad muy activa, muy vivace, muy rica. El foro era un poco el centro de toda la suya organización pública. Gracias.